¿Qué onda gente de Fuego Minimas Drake? Y aquí con un nuevo video de Watch Dogs Que esta vez para hacer el logro trofeo a prueba de radares Consiste en saltar un radar nivel 5 pero sin alerta Que si es esto bueno que algún ciudadano o policía nos llegue a ver o alertar antes de nivel 5 Entonces lo recomendable para hacer este logro es un área bastante conurbada donde haya mucha gente Yo le recomiendo hacer una cerca de una torre de CTO o de CTO Pero que no esté desbloqueada, que hagamos desbloquear ¿Por qué? Porque llegar a una torre de estas que no hagamos desbloquear lo toma como una misión activa Entonces cuando hay una misión activa las personas no alertan, simplemente huyen O sea no alertan a la policía a excepción de que la misión lo requiera Entonces es muy recomendable hacer eso Hay que llegar a empezar a disparar a la gente Y como ven en la parte de abajo de la derecha El radar, el nivel empieza a ser grisecito Una vez que lo tengamos ya en nivel 5 Nos empezamos a ir Como ven aquí empieza a soltar lo que es el radar en amarillo No nos tienen que ver No nos tienen que activar como que la alerta a la policía Entonces inmediatamente de que ya subimos lo que es el nivel Huimos, empezamos a correr Y lo que yo le recomiendo es poner un punto de partida X random Aquí pierde un poco el nivel porque pierdo lo que es el radar Porque eso era parte de la misión Entonces empieza a disparar otra vez Disparo un poquito y ya está al nivel 5 Ya no importa si le avisan a la policía o no, eso no importa Entonces una vez ya que ya tengamos lo que es empiezan a saltar los radares Es muy recomendable tener lo que son cortaseñales El cortaseñal y lo activamos en R1 Están en lo que es los componentes que vamos haciendo o podemos comprar Es recomendable tener máximo 5 Entonces una vez que huyamos y pongamos un extremo random Muy lejano de donde estemos Empezamos a huir Cuando vean que los puntos amarillos que están en el mapa Empiezan a crecer y los empiezan a alcanzar por así decirlo En lo que es su posición en el mapa Activen el cortaseñales para evitar que los alcance No importa que quien si cuando esté en blanco los cubra por completo Mientras no dure tanto la búsqueda por así decirlo No hay ningún problema Es recomendable que pausen O tengan un poco de pausa entre cortaseñal y cortaseñal Porque si se gasta bastante rápido El momento recomendable de usarlos cuando tienen el radar amarillo Ya casi por completo lleno Entonces cuando justamente los van a encontrar Entonces simplemente empiezan a utilizarlos Y cuando salga esto de huida con éxito lo habremos logrado Y nos desbloquerá el trofeo Y a mi ya no me lo desbloqueo porque ya lo tengo Así que espero que esto les haga seguido de ayuda para sacar el trofeo Ya saben like y favoritos Suscríbanse se le da mucha ayuda Y vendrán más cosas De mi parte es todo Nos vemos hasta otra ocasión Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!